¡Hola! Soy la Capi y bienvenidos a un vídeo más de esta serie de Creando un VTuber de principio a fin. El día de hoy lo que vamos a ver son brillos, luces y destellos. Ese tipo de efectos que le dan un plus al modelo. Aquí tenemos a nuestra abejita reina de vuelta y donde le voy a poner todos esos efectos es principalmente en la cara. Le voy a poner brillo y destello a la corona mientras que al ojo le voy a agregar luces. Y para poder hacerlo pues estoy nuevamente en el PCD para agregar esos elementos. En la base de la corona, que esto ya es su propio elemento, lo que voy a hacer es... Dejen que en cambio esto, siempre se me olvida. Arriba de la base de la corona le voy a poner un clipping más y este va a ser brillo, corona. Voy a agarrar un pincel blando y voy a agarrar el color más claro y voy a hacer una línea así. También tienen que procurar que esa línea sea bastante extensa. Dejen saco el clipping más. O sea, no nomás como que hay aquí en este pedacito y ya. No, tiene que ser bastante extensa. Y voy a hacer otros dos más pequeños aquí y aquí. De esta forma cuando vuelva a hacer el clipping más, técnicamente el brillo va a ir así. Por eso tiene que ser extenso porque tiene que poder ir de arriba hacia abajo sin que se corte. Si lo bajo, si lo bajo, ahí se empieza a notar que se corta. Entonces por eso lo necesitamos algo extenso porque se va a mover junto con los ángulos de la cara. Ya con eso, ahora nos vamos a enfocar en las joyas. Que estas sí las tenía un poco más planeadas porque aquí esta sí está dividida por brillos. Lo único que yo voy a hacer aquí es que voy a liberar el clipping más de las joyas para refinar un poco los destellos. Porque si nos vamos aquí a Live2D, verán que aquí nomás le puse ángulo X y Y a las joyas. Y se le nota, ¿no? Se le nota como la pincelada que no está bien hecha. Entonces, pues ya que estoy aquí en el PCD, pues vamos a aprovechar para arreglar ese tipo de cosas. Entonces voy a empezar a liberar las máscaras. Y vamos a ponerlas un poco más decentes. Que no se vea tan tajante, que es pura pincelada al azar. Vamos a rellenarlos bien. Ok, estaba en ¿qué? 54. Y lo volvemos a meter al clipping más. Ok, ahora voy a quitar el otro. Ahora tengo que rellenar estos de que se vean mejorcitos. Ahora sigue ese rojo de aquí. Vamos a quitar el clipping más. 66. Multiplante. Voy a refinar un poquito. Y el último es decir, es el que necesita más trabajo. Ok, ya que todos están pintados de una manera más decente. Volvemos a poner el clipping más. Y les ponemos otra vez la base de la corona. Y todo bonito. Voy a crear unos destellos. Para que salgan y desaparezcan. Como que la corona brille así. Como que tin, tin, tin. Entonces voy a hacer unas capas adicionales aquí. Ok, este va a ser el destello. Nomás voy a hacer uno. Porque el resto lo voy a copiar y pegar. Y por último, falta una luz. Que en este caso se los voy a poner a los ojos. Porque no sé en qué otra parte le pondría luces a este modelo. Entonces, aquí mismo donde está el clipping más. Donde está toda la esclera y todos los elementos. Toda esta parte de aquí. En medio del iris y la pupila. Voy a poner una capa nueva. Que se llame Ay Luz. Y voy a agarrar un pincel blando. Y le voy a agarrar un... Y esta luz va a ir más o menos así. Va a ser más o menos esto. Y vamos a ponerlo también en el otro ojo. Ok, ya hice lo necesario. Ahora voy a guardar esto. Y lo voy a mandar a Live2D. Ahora aquí en Live2D voy a agarrar el PSD de la abeja. Lo voy a aventar. Y lo voy a reemplazar. Nuevamente tenemos que agarrar todos los gráficos nuevos. Tenemos que ponerles mallas. Y lo tenemos que agregar a la textura Atlas. Le damos OK. Ya con esto, pues ya tenemos que meter estas cosas nuevas a la jerarquía. Que pues por lo menos todo esto lo podemos aventar a Face para empezar. Ahora esto, este brillo, hay que modificarle el Drawer para que vaya encima de la corona. Ahora tenemos que agarrar este brillo y meterlo en el deformador de la corona. ¿Dónde está la corona? Aquí está la corona. Y ahora vamos a agarrar el ID para ponérselo aquí como un clipping. Ya tenemos esto un poco acomodado. Ahora este brillo le vamos a poner fotogramas. Y cuando se va para acá se va a ver para este lado. Y cuando voltee para el otro lado se ve para el lado contrario. Siento que está un poquito opaco. Si le pongo el aditivo aquí cambiándole el blend mode. Ya como que brilla más. Pero le vamos a bajar un poquito la opacidad para que parezca más brillo. Ahora la corona de la Queen Bee brilla. Todavía falta ponerle el ángulo Y. Ahora ya que tenemos eso vamos a hacer el destello. Este de aquí. Igual vamos a modificar el Drawer porque quedó muy abajo. Aquí con el destello estos dos elementos igual los voy a poner en la jerarquía donde va la corona. Que es aquí. Vamos a necesitar un parámetro que sea tamaño destello. El tamaño del destello menos uno y uno. Y otro que sea opacidad destello igual menos uno y uno. Les voy a agarrar esta estrella. Va a poner un deformador. Y otra más abajo que sería tamaño estrella opacidad y estrella tamaño. Así tienen que ir. Ok. En el deformador que es opacidad le vamos a poner tres fotogramas. Y en el del medio va a estar oculto. En el menos uno y en el uno va a estar activo. Pero en el cero va a estar inactivo. Va a estar con la opacidad cero. Y en tamaño vamos a poner tres fotogramas. Lo vamos a hacer más chiquito en menos uno y en uno. Y en el cero lo dejamos al tamaño que está. Ok. Ya tenemos esto y ya tenemos esto. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el cruzado. Destello opacidad y destello tamaño. Ok. En la opacidad va a estar igual. Tres fotogramas. En el cero va a estar a cero. Y en el tamaño va a ser al revés. Cuando la estrella esté chiquita. Esto lo vamos a agrandar. Y lo podemos rotar un poquito. Voy a copiar la forma y creo que esto es un toggle de mimón. Así que zorrisi aparece. Ahí está. Y en el cero el destello lo voy a hacer más chiquito. Cuando aparece la estrella. Ya que tenemos estos dos movimientos. Nos vamos aquí a las físicas. Y vamos a agregar una nueva física que se llame destello corona. Y le vamos a poner que es input de la cabeza. Le ponemos ok. Entonces aquí voy a cambiar el ángulo Z por el Y. Y voy a poner ángulo Z. Ok. Ponemos péndulos. Y de output vamos a poner los dos que hicimos. El destello. Vamos a poner una escala de 100. Y ahorita le vamos a ir bajando. Quiero que vean esto. Quiero que vean este efecto. Ya que tenemos esto. Lo podemos copiar y pegar. Le damos reflect. Ya tenemos dos brillitos. No se nota mucho porque es amarillo. Pero es un lindo detalle. Ahora siguen los ojos. Los ojos. Voy a agarrar esta lucecita del ojo. Y voy a buscar dónde van en la jerarquía. Este ojo. Lo tengo que agarrar y meterlo. Aquí. Y vamos a ponerle. A ver. Vamos a ponerle un blend mode. El additive. Este brillo. Interfiere un poco con. Una pestaña. El problema con. Con modificar la pestaña. Ya tiene mucha animación. Entonces. Yo voy a tener que agarrar. Estas dos pestañas. Que tienen draw order de 506. Me tengo que ir a modeling. Parámetro y. Multiple key editing. Tengo que modificar el draw order. Y este lo voy a poner. 508. Para que. A la hora de que yo. Deje esto. Por ejemplo. En 508. Quede bien. Ahora sí. Ya pude hacer el sandwich. Con el brillo. Abajo de la pupila. Ahora esta luz. Lo tenemos que poner. En su respectivo clipping mask. Tiene que ir en el R. White. Ya que tenemos estos brillos. Podemos hacer dos cosas. Podemos hacerlo. Toggle. Como cuando saca. Las pupilas de corazón. O lo podemos hacer. Física. Para que rebote. Y se vea. Pues. Más dinamismo. En mi caso. Lo voy a hacer física. Por ejemplo. Eye light. Ok. Fotogramas. Y este va a estar. Hacia adentro. Y esta. Fuera. Como así. Fotogramas. Este va a ser pequeño. Este va a ser mediano. Este va a ser el grande. Y este es el brillo. Que va a adquirir. Entonces. Nos vamos a las físicas. Y otra vez. Vamos a ponerle. Eye light. Estas son del ojo. Entonces. Tenemos que ponerle. Eye open. De input. Aquí está. Eye open. Le ponemos el efecto de 100. Le ponemos dos péndulos. De output. Le vamos a poner. Eye light. Fist. Wow. Parece semáforo. Bueno. Le vamos a poner. Decrease output. Ahí se ve. Más o menos que brilla. Un pequeño aditivo. ¿No? Ok. Ya está esto. Ahora déjenme exportarla. A VTube Studio. A ver cómo quedó. Eye. Ahora abrimos a abeja. Hello. Ahora para hacer que estas luces. Resalten un poco más. Vamos a. Modificar esto. Déjenme voy a. Déjenme voy al cuarto oscuro. Este de acá. Y activamos. El modo oscuro. Ok. Ya hice un tutorial. De cómo hacer este modo oscuro. Así que no se los voy a enseñar aquí. Pero pues aquí es nomás. Más como para que resalte un poco más. Ok. Lo que falta es. Faltan los brillos. Los brillos no están configurados para que salgan aquí. Déjenme voy para acá. Customize model. Y nos vamos a. Thin lighting. Ok. Aquí tenemos que buscar los destellos. Aquí está Star 1. Cero y cero. Y si nos regresamos al cuarto oscuro. Ya tienen que notar un poquito más. Se ve todo afuera de lugar aquí la abeja. Porque se supone que este fondo es para la capi. Pero lo siento. Es el único fondo que tengo que es medio oscuro. Y que pueda quedar con esto. Con un fondo oscuro pues se aprecian mejor los brillos. Y bueno. Hasta aquí termina el tutorial del día de hoy. Este video les gustó. Les fue útil. Aprendieron algo. No olviden dejarle un me gusta. Suscribirse al canal. Y comentar abajo sus dudas. Soy la capi. Muchas gracias por verme. Y hasta pronto. Y hasta pronto.